Volverás, que sin mí te duele el alma Volverás, que sin mí no encuentras calma Volverás, de mi amor enamorada De mi pasión apasionada A mi edad no volverás Volverás, que sin mí te duele el alma Volverás, que sin mí no encuentras calma Volverás, de mi amor enamorada De mi pasión apasionada A mi edad no volverás